La construcción natural genera múltiples beneficios. La comarca, ubicada en la localidad de Arroyo Leyes, será el primer ecobarrio de la provincia de Santa Fe. Siguiendo con el tema de lo que es la parte estructural, de las diferentes técnicas de paredes y ese tipo de cosas, los materiales que podemos usar son varios. Cañas, tacuaras, barras de sauce, que las vamos cosechando en el momento en el que vamos a trabajar y se van utilizando los recursos que vamos teniendo a la mano. El tema de los materiales, como te decía recién, de poder ir cosechando, es algo que nos permite no tener que estar acopiando materiales, buscando, trayendo de un lugar a otro, porque podemos ir usando los materiales, o sea, las ramas, las cañas, el pasto, todo lo que sea fibra, en el mismo momento que los cosechamos. Porque esto hace de que las paredes, por el sistema con el que están armados y por la manera en la que funciona la tierra como material de construcción, nos permite eso. Las paredes de tierra, al tener la capacidad de ir regulando la humedad del ambiente en el lugar, todo el tiempo está absorbiendo y eliminando humedad, entonces no importa que pongamos pasto verde, cañas verdes, tacuaras, barras de sauces verdes, porque eso, para que se pudra, necesita de determinadas propiedades. Una de ellas es oxígeno, la otra es humedad, y la tierra va todo el tiempo eliminando de esa humedad, entonces los materiales no se pudren. Con el tema de las estructuras, se las puede hacer con paja o con junco, de que eso no va a ser la estructura principal de la pared lo que va a sostener la tierra. Esa estructura es una estructura que se arma, que puede ser endeble, como hoy te decía, el alambre romboidal, que es algo flexible, que se mueve, pero es algo que nos permite ir generando un soporte para empezar a trabajar con la tierra. Calculá que empezando con una pared de vara, de tacuara, de cañas verdes, empezamos con una estructura muy fina, pero a medida que se va trabajando y que va fraguando, podemos hacer una pared de un metro de ancho. Entonces no interesa que la caña o la estructura principal que tengamos adentro se pudra, por ejemplo, porque lo que va a darle el soporte a la pared y la fuerza real de la pared es la tierra cruda una vez que se secó y está compacta, digamos. Entonces, a causa de eso es de que cualquier cosa que tengamos en el entorno no sirve como para armar una estructura principal para levantar una pared. Está inclusive un alambre de gallinero, que son muy finitos, flexibles, que cualquiera de esas cosas que utilicemos, a la larga nos va a terminar dando como resultado final de una pared muy rigida y muy dura. ¿Tenés entre 18 y 29 años? Ahora con Pasaporte Joven del Gobierno de Santa Fe podés sacar tu tarjeta de crédito y débito del nuevo Banco de Santa Fe. Comprá online, pagá tus cuentas por Home Banking, sacá plata de cualquier cajero, financiá tus gastos y disfrutá de los beneficios exclusivos en comercios adheridos. Además, aprovechá todas las promos del banco. Con las tarjetas de crédito y débito Pasaporte Joven tenés más independencia. Pedíla ya entrando a www.santafé.gov.ar barra Pasaporte Joven o www.pasaportejoven.net Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.